Una buena tarde compañeros y compañeras del programa académico PADEP. El día de hoy voy a tener a bien relatarles la fábula llamada La paloma y la hormiga. Un bonito día de primavera, una hormiga bajó a un arroyo para beber agua porque tenía mucha sed. De repente sopló un fuerte viento que lanzó a la hormiga al arroyo. Una paloma que volaba por ahí observó como la hormiga era arrastrada por la corriente del río. Inmediatamente cogió una ramita de un árbol y la tiró al río para salvar a la hormiga. La hormiga estaba muy agradecida con la paloma por haberle salvado la vida. Tan grande era la gratitud que la hormiga tenía que dijo a la paloma que le devolvería el favor si un día ella lo necesitaba. Al poco tiempo un cazador de pájaros apuntó a la paloma para cajarla. La hormiga que se encontraba cerca picó en el talón del cazador haciéndole soltar su arma. La paloma pudo volar libremente gracias a la hormiga y fue así como pudo devolverle el favor a su agradecida amiga. Amiga Moraleja El agradecimiento nos une y nos relaciona unos con otros. Colorín colorado este cuento se ha acabado.